Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, hoy estamos de nuevo en la continuación del reto a las estaciones que hacemos hoy con Wood y con Isla Pues a ver, os voy a dejar el videíto anterior por ahí encima por si no lo habéis visto Yo estaba tan tranquila jugando la partida, tú sabes, ¿no? Y de repente esto de que tú dices, uy, hay cosas que no me cuadran, ¿no? Bueno, preparaos, ¿no? Sí, ahí hay algo Entonces, los he mudado, ya han crecido, ¿vale? Y los he mudado, pues viven ahora aquí, en un pisito en San Maizuno Porque es donde me pegaban que pudieran pagar un alquiler de 600 simoleones a la semana Con ayuda obviamente de los padres Y bueno, pues eso Está modificado un poco bastante por mí Esto es de la galería, pero lo he modificado yo bastante, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenemos la habitación del futuro bebé o la futura bebé Esto es la habitación de ellos, ¿vale? Que hay un problema aquí que no me pueden entrar No sé si es por esta planta o por esta, después miro Y bueno, está aquí cocinando, yo qué sé Ella está en el tercer trimestre, ¿vale? Para que os hagáis una idea Mira, tienen de todo Yo ya, yo no sé qué hacer con ellos De verdad, te lo juro No lo sé, ¿vale? Me habéis dicho que sí Que haga a... ¿Qué vais a hacer? Bueno, es que no para Y a mí, mira, que hagan lo que quieran Que hagamos inmortales a los padres, ¿vale? De Lili y todo eso Pero a ver cómo va a ser esto Lo primero que hay que hacer es llamar a Forrest Uy, el lag que ha entrado Lo primero que hay que hacer es llamar a Forrest Y decirle Forrest O ir Podemos ir, ¿no? Nosotros también, de verdad Podemos desplazar nosotros Ahora hay un lag que no entiendo Pero bueno Podemos ir a ver a Lili y a Forrest Y a Surya y a Helios Desde aquí Pues simplemente para ver cómo va todo Mira, hay algo ahí volando Bueno, no pasa nada Simplemente para decirles Que Isla está embarazada Y que... ¿Y qué hacemos? No podemos hacer nada, ¿no? Digo Ellos viven Aquí Ahí no hay nadie En Chesno-Reed Yo voy a venir aquí Si no estáis Yo os llamo para que vengáis Digo A ver Good ¿Dónde vas? Mirarito Tira Ay, el lag, por favor Ay, no Ay, qué está haciendo aquí ¿Qué hito vas a cumplir, Helios? El de saludar con la mano Hola, mi amor Balancealo Cógelo Good Good Laia Laia Mi hermana De ella Es que claro Mira, jugar con tantas unidades domésticas Es la bomba Porque siempre pasan cosas Pero por otra parte Es un poco lioso Porque me lío Yo, una que tiene dislexia Yo me lío con todo Con todo Entiendo Entiendo Que hay como lag ¿Verdad? No sé qué le pasa al juego ¿Lo notáis? Si no entro y salgo ¿No? Miren ¿Qué? Ay, por favor Bueno, voy a tener Estoy embarazada Gente Tú entraste aquí Como Manolo ¿Vas a quitar hierbajos aquí? Ay, Dios La bugueada que está ella Hola, Forrest ¿Qué tal? No, mira Pedir bendición para casarse No Yo te iba a decir Invitar a sentir al bebé Que estoy embarazada Digo, que si quieres ¿Qué quieres? Estoy embarazadísima Vas a tener un Sobrino ¿No? Sí, un sobrino Forrest Yo estoy dando volteretas Ahora mismo No hagáis nada romántico Lo sabía Es que lo sabía Es que yo me lo veía venir Son las hormonas No me lo tengas en cuenta Forrest, cariño Man, no se hizo ni la acción Voy a salir y volver a entrar A ver si se va el lag A ver, he entrado He salido, perdón Y he vuelto a entrar Parece ser que va un poco mejor No sé Good Yo que tú Me iba Blandi se ha convertido En una gallina dorada Me encanta Pero es que no estoy aquí Juego Proponle un plan Vamos a ver si está Lilia por aquí ¿Tú conoces a Lilia? ¿Por qué? Porque si tú conoces a Lilia ¿Dónde estás? Ah, aquí Hola Lilia Quiero hablar contigo Quiero preguntar por titulación Lilia Quiero hablar contigo Porque estoy embarazada ¿Eh? Y tú ya has pasado por esto He quitado todos los mods Excepto el MSC y el Wichits Esto quiere decir Que no tengo el mod de partos No tengo una mierda La verdad Perdón No es algo de una serie en específico Lo siento No lo voy a poner No lo voy a poner Porque me estaba dando un error Un mod Y no iba yo a estar Con todos los mods Viendo cuáles Sinceramente Perdonadme Yo lo sé Que vosotros me queréis muchísimo Y me vais a perdonar ¿Vale? A ver Lilia ¿Cómo te explico yo? Que estoy embarazada Imítala Sentirá el bebé Te invito a que sientas el bebé Porque tú también Por una parte es como un sobrino O una sobrina ¿No? Johanna ¿Sabes lo que es? No No tengo ni idea Ni idea tengo ¿Vale? Para que os hagáis una idea Sí Claro Qué bonito Vais a hablar Hablad ¿Tú? No A ti se te veía ya con tus hermanas De por sí Que hay que crecerlas Por cierto Ya a él se le veía bien ¿No? Ya se le veía Con ánimo Pero claro Es que me vino preñada Esto fue que yo estaba jugando con Wood Cuando yo veo a Isla Digo Esta está embarazada Esta está embarazada Directamente me metí en la unidad doméstica de Isla Y cuando miro estaba embarazada Era adolescente todavía Pero yo tenía que crecerlos ya Porque yo quería que se mudaran Y que crecieran Entonces Le pausé el embarazo Con el MSC La hice que crecieran los dos Y la Se embarazó O sea Y lo reanudé el embarazo Podríamos decir Con cuánto De qué De qué No lo sé Yo solo espero que sea Un bebé Niño Niña Me da igual Sí Sinceramente Bugadísimo Mira yo me voy Mejor me voy Me voy Vámonos para casa Porque creo yo ¿Qué estás haciendo? Es que no me fío Creo yo que es mejor ¿Teníais la barra alta? No Creo yo que es mejor que me vaya Hombre Irnos Tampoco Perdón Me he equivocado Nos podríamos ir Tú no Tú A casa de Wood O sea Donde vive Jungle ¿Por qué? Porque la mamá y todo eso lo sabe Pero las niñas tienen que crecer Así que puedo hacer una tarte Crecerlas ya Y después les cambio el look Yo Fuera de cámaras Porque yo lo que hago mucho Aunque puedo hacerlo en short Yo ahora pensando Para acá Es que Yo lo que hago es crecerlos O sea Yo pongo el truco De casputo Funedit Mode ¿Vale? A las familias que no Que no juego Yo en esta partida juego Con tres, cuatro familias No juego con muchas más ¿Vale? Pero hay muchas familias Me apuestas aquí todo Es decir Que yo he creado Que yo he tenido mi momento Lo he hecho para algo Y las he puesto aquí Y claro Tienen que ir creciendo Porque yo necesito que Tengo todo desactivado Necesito que envejezcan todos Y que se mueran ¿Vale? Los que se tengan que morir Claramente Entonces Necesito hacer eso ¿Qué hago? Pongo el truco De casputo Fulledit Mode En el gestor de mundos Empiezo Pum, pum, pum Eso es un coñazo Porque tengo que Cambiarles el atuendo Todos los que están Son muchísimos Son como ciento noventa y pico sims Creo Entonces Una va lentamente Me explico Hola papá ¿Qué tal? Llama a la puerta Que me estoy meando Hola Caleb Jungle está aquí ¿Qué tal? ¿Vas a mear en el gusto? No, mira Ven aquí Tú hazme caso Vete aquí Que ya ellos Te van a dejar Al ser pipí Ya estás Están meando Tranquilamente Good Vete haciéndote una tarta Si es que no está hecha Porque aquí Las tartas No Vale Pues Prepara comida Porfis Vas a preparar Una tarta De chocolate Si hace falta Yo que sé Venga Vamos a ir haciendo cosas Ahí ya se ve Después llego yo Ay mi madre La casita de muñecas Ven aquí Isla Repara Esto se los pongo En cama Vale Les hago una cama Ellas ya están listas Para crecer Ya cumplieron casi Las dos están Infantes aventajados Si no me equivoco Vale Lo que creo Me quiero quedar con ella Porque no sé Cuando se va a poner De parto Está de parte Ah Está de parte inminente Es que no sé Cuando se va a poner De parto A ver si voy a estar yo Con otra familia Y yo estaba a parir Y no Tú te llamas Main Y tú eres Maikai Madre mía No Es que va a ser esto Complicado de narices Vale Pues Pues Bueno ¿Cómo lo llamaremos? Main Maikai Madre mía Los nombres Y esta niña Aquí ¿Qué vas a hacer? Papá ¿Y tú? ¿Pero ya hiciste la comida? Ah Estás aquí Vale Perdón Perdón No sé cómo se va a llamar El niño O la niña Sinceramente No lo sé Tengo yo unas dudas Él se llama Good Claro Es que son No sé No sé Tengo dudas No, no ¿Ves que Caleb Me iba a hacer una tarta? Habéis visto Como Caleb Juego A ver Un momentito Para añadir velas de cumple Gracias Lo de casarse Por ahora No me lo han pedido Ni yo lo he visto Ni nada Bueno Tampoco he jugado yo Muchos con ellos ¿Sabes? Entonces pues bueno Una está aquí Haciendo lo que se puede Good Es que cumplan años Esta casa Eh Mountain primero ¿Puede ser? Mi vecino dice Lo siento mamá No puedo Reina Es tu cumple Nena Es tu cumple Es tu cumple Nena Bueno Bueno Se pueden quedar Con la del cuarto De al lado También te lo digo Ay Que bien Ven aquí Añade velas Añade velas Corre Añade más velas El lag que hay A ver Feísima ¿Verdad? Bueno No pasa nada ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Yo 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 hago lo que puedo ¿Sabes? Ella es un lobo Un licántropo Bueno una licántropa Lo que pasa que Está como muy niño Eh Que a mi no me importa Eh Se parece a Caleb Es que es igual que Caleb ¿Qué pasa? ¿Por qué ponéis caras Todos enamorados? ¿Qué me estoy perdiendo? Habla con Young Celebrar No Podrías ¿Tienes hambre Caprica? Sí Ah No hay comida Llena el comedero A ver tú Si crees Es más guapa Esta tiene pinta De que la cara Va a ser más cuadro Las dos me nacieron Con los pelos cortos Y a mi es que me da igual Pero es que parece un niño Eh Se parece a Caleb Así Mirad Porque sé que son niñas Porque si no Bueno Las voy a dejar así Por ahora Ya las cambiaré yo ¿Vale? Eh No sé Young Invitar A sentir al bebé Con la mano Gente Y ya me voy a ir Presentación honestosa Pero si tenías cosas con Caleb De verdad Yo ya no puedo más Caprica Ven aquí Dale de comer A que tú estás comiendo No si Tú como si estuvieras En tu casa Ay señor 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 Vamos a hacer así Y así A ver Bueno Así Así Una fotito ¿No? Para que la tengamos Para el recuerdo Digo No sé Digo ¿Quién nos iba a decir Que Young Iba a tener nietos? Madre mía Cuando yo hice esa serie Es que es raro todo ¿Eh? ¿Qué tal? Bueno Ya me hablo con todos ¿Vale? Me voy para casa Ahora sí Nos vamos a desplazar Ay perdón 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 Me voy a desplazar Pero para irme Para mi casa ¿Eh? Me voy a desplazar Para irme para mi casa Porque llego antes Porque si no empiezan a caminar Y nunca se van Cultura ¿Por qué? Así a provecho Les digo Donde viven ellos Ellos viven justamente Ahí En esta de aquí Está todo vacío Vale Porque esta partida Es la que está Entera vacía Sí Y yo la fui Remodelando Por 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 mundo Sabéis Primero Willow Creepus Lo que yo había hecho Entonces pues Yo no he llegado A San Maizuno ¿Iba a ponerme a hacer Una casa Yo en San Maizuno? Sí ¿Se me quitaron las ganas? Pues también Daros un beso Pero ponlo en plan Está bien ella Y tú También estás bien Quizás una duchita Y tal Pero Se llevan muy bien O sea Mirad como se llevan Si es verdad Que Lo romántico Pasó solo Y yo no he hecho nada Claro Bésalo Y a ver si el bebé O la bebé O los bebés No Yo espero que sea uno Por favor Recibir Proposición No Es que claro Es normal Es normal Ir Yo Os dejo que vayáis A ver si La bebé O el bebé O lo que sea Esa cosa Si es hechicero O hechicera O le canta Para adentro Se iba a quedar embarazada Ya lo sabíamos O sea Es algo Que ya lo sabes Voy a ver Que es lo que les molesta Creo yo Que es esto Los que les pueden molestar A la hora de Bueno Puedo quitar esto Porque no pueden No pueden entrar No sé muy bien No toco nada No sé muy bien El motivo De que no puedan Dormir en la cama Sabéis Cada uno tiene su lado Pero Ayer lo intenté Y no pudieron Vale Verá algo de eso Porque ellas también ¿A qué se van a dedicar? Sí A Wood Lo voy a meter En lo de Ser Deportista ¿Qué te pasa? Te meas Y a ella La quiero poner Como tiene lo de La aspiración esta De pintora La quiero poner De pintora Pero en casa Vale O sea Yo sé que esto es horrible Esto es feísimo Pero quiero que tengan Trabajos de estar en casa Wood Sí se tendrá que ir a trabajar De vez en cuando Ella también puede irse a trabajar De vez en cuando Pero no sé muy bien ¿Cómo lo vamos a hacer? Las habilidades Es que no las tienen Tampoco tan altas Ella no tiene nada Directamente De pintura ¿No? Pero bueno Y él sí tiene más La cocina Le gusta cocinar Parece ser No lo pongo cocinero No pero como es un licántropo No sé Para mi gusto Sims aprehensivos ¿Qué haces? Vale Tocar la guitarra Ah Al crecer No os lo dije ¿Qué me pasa? Ella se convirtió en creativa Porque ya tenía uno malo Que es aprehensiva ¿Vale? Y él Yo lo puse Activo Porque era aventurero Y bibliófilo Y yo lo puse Activo Porque creo que es algo Muy Muy bonito ¿No? No sé Entonces lo primero que pasa Cuando se levanten Es buscarle trabajo ¿Vale? Van a buscar trabajo Porque ya dejaron El bachillerato Directamente crecieron Entonces tienen la No sé si sale por aquí La graduación Pero no sale La graduación estará en algún lado En algún momento de la vida saldrá Si quiere Son las seis y media Ya te has levantado ¿Dormiste con esa ropa? Yo no voy a ser quien te diga nada Haz una caquita Una ducha reflexiva Reflexiona sobre la vida Y busca ese empleo Mi amor Creo que había comida Ay no la guardé Vale Pues se ha puesto mala Sirve el desayuno Forrest Unas tortitas quizás Digo Puede ser Ah ¿Qué era él? Ah Deportista Esto Vamos allá ¿Tú cómo vas? Tú estás genial también Ven aquí Anda Ven aquí Usa el baño Anda Y vienes aquí Y buscamos empleo No sé si ella es aquí O como autónoma Ahí ¿no? Y a ella No le va a dar tiempo Que Forrest haga nada de comer Ah Seis obras Vale A ella yo creo que es que pintora Puedo hacerlo Puedo trabajar En casa Como artista digital Fabricante Programadora Yo creo que pintora Y se va No importa ¿no? Creo que lo puede hacer desde casa Quizás No sé Digo No lo sé Ven aquí Coge sobras No sé a qué hora Se va a poner de parto Sinceramente ¿Vas a hacer la comida? Haz la comida Mi amor Tienes hambre Él nunca se ha convertido en lobo Nunca se ha convertido en lobo Tengo que deciroslo No entiendo muy bien el motivo Mira Haciendo Vale No pasa nada No se ha convertido en lobo nunca Coger sobras Y había Un yogur Si tú quieres un yogur Mi reina Yo te doy un yogur Y esto a ver si lo puedes coger Ahí Por si lo necesitas Claro Nivel 4 Ojo cuidado Que si yo no veo a Forest Muy tal Lo meto cocinero Charlar con A Forest No A Wood El otro día también llamé a Wood Forest 3 veces Perdón No No doy pa' más ¿Estás uniendo de cocinar? No Vale Vale Coge las tortitas Y las vas a coger Y las voy a guardar Directamente en la nevera Porque después Con un niño Con una niña No vamos a dar más ¿Qué? Besar ¿Que vayan a tener más o menos hijos? No lo sé ¿Por qué os lo digo? Porque Me da igual Es que me ha dado mucha pena Lilia Lilia y Forest Era para tener otro hijo Porque yo lo sé Me da mucha pena Porque era para tener otro hijo Yo se los quité Yo les di que no tuvieran más hijos Y me siento súper mal Porque es que estaban todo el día Yendo a hacer ñiqui ñiqui Y a día de hoy Yendo a hacer ñiqui ñiqui muchas veces Y yo creo que ellos querían más hijos Y yo les corté el rollo Entonces pues Mira si estos quieren tener cinco hijos Bueno cuando ya tengan una cantidad Bastante elevada Paramos ¿Sabes? Charlar Sí Yo que sea Haced lo que queráis Yo Yo esperaría Son las nueve ahora de la mañana No sé a qué hora Se pondrá Es que cuánto lleva esta niña ya de parto Inminente ¿No? Yo juraría que lleva horas En plan Un día quizás Lavar ropa Ah pues lávala ¿Y esta? Está usada Ah Coge la ropa y déjala por ahí Él está pintando Yo Mira Haced lo que queráis Ir a hacer footing ¿Puedes? Vete Vete a hacer footing Deja eso Deja eso un rato Beber sumo energético No ¿Cómo hace footing? No puede Es Darse una carrera silvestre Ir a hacer footing ¿Qué pone aquí? Subir de nivel Creo que sí ¿Verdad? Darse una carrera silvestre ¿Dónde vas? Madre mía La cantidad de pelos Que tiene este hombre La calda Jesús Mi niña Dispones de 24 horas Para pagar tu factura A ver A ver A mí nadie me ha dicho Que yo tengo que pagar facturas Yo las pago Y coge correo Que se ve que hay cosas Isla ha cogido Todo lo que había en el buzón Ah Esto lo cogimos de casa Vale Pues alguien le ha dado Un cochecito Abre esto Pues tienes comida reina Yo que sé Ven aquí Descarta cuadro Aquí hay mucha luz ¿Eh? Cuadro de figura A mí me da Que es como a las 11 Puede ser Mostras amigables Como a las 11 Puede ponerse de parto Voy a darle rápido A ver A lo mejor Es que no sé A qué hora puede ser ¿Eh? Madre mía Mirad la hora que es Lleva casi un día sim ¿No? Destresa manual ¿Por qué? Coge un cartel Él estaba reparando Esto son cosas mías Busca bolas de nieve Nada Yo no sé Cuando se ponga de parto Voy a jugar yo Y cuando se ponga de parto Vendré ¿Vale? Es lo único Que se me ocurre Tira para casa Anda Tira para casa Está enferma Yo ya no puedo más Contigo mi reina No puedo Se ha puesto de parto Cállate Usa el baño Terminó el cuadro Y se puso de parto Mediocre Véndelo Si puedes Estás enferma Hay que comprar medicina Yo ya Si no le pasa de todo A esta señora No le pasa nada Por cierto Hoy vamos a crecer A los niños A Helios Y a Pero teníamos que Venir a esto ¿Vale? Comprá dos Porque si te has puesto mal A tú Se puede poner malo Forest Forest no Good Ay perdón Perdón Rumbo a la fama Vale ¿Te lo has tomado? Vale No Vas a Mirar lo positivo Porque eres alegre Dar a luz en el hospital Acompañar Good Y voy yo ¿Por qué voy yo? Ah porque eso no es del mod Lo del mod es que se vea bonito ¿Verdad? Puede ser Vale Vamos a ver si está Plum Que es la de Los O'Berry Generación morada ¿Morada era? Si A ver si está Plum O ¿Qué más? Puede estar conocido Se ha eliminado Se ha sustituido Claro Se ha ido todo esto Madre mía Es preciosa La Si Yo lo sé La clínica Ahora esperad Porque Es aquí Ay Dios mío No es aquí Ir aquí En grupo Por favor Ella se va a poner ahí Pero yo te juro Que no le he dado nada Está pariendo ella sola Porque si Ella no está No está Dando Ahora dando luz Y Plum Es Va como muy rápido Un momento Un momento Tengo que apuntar los apellidos Madre mía De mi vida De mi corazón Plum No me la líes ¿Eh? Good ¿Qué te dije yo? Que él estaba enfermo Está enfermo Si está enfermo Mira que te lo dije Tranquilízate Good Tú tranquilo Cógalo por el anillo Y suéltalo por la boca Vamos Dime que es Uno Vale Vale Pues el apellido Es Pues si ponemos El tuyo primero No me importa Main Ay Dios mío No me importa Poner el de mama primero Y nombre Ella es Isla Él es Good Es una niña Que me acabo de dar cuenta Cuando estoy buscando el nombre Me acabo de dar cuenta Que era una niña ¿Vale? Vamos a llamarla Leaf Leaf es Hoja Como De una planta ¿Sabéis? Yo que sé Lo que se me ha ocurrido Si tenéis un nombre mejor Me lo decís Una Una Perfecto Good Es vampira Yoana Porque es vampira Porque isla Es vampicera Se me había olvidado Si me había olvidado Pero ya está Estás ahí Isla es vampicera Es hechicera Pero es vampira También Bueno Pues nada Me ha salido La niña vampira Ahí está Vamos Para casa Nos quedamos aquí Madre mía Good Tomate la medicina ¿No? Ah Bueno Ahora cuando llegue Ni licántropa Ni hechicera Vampicera Vamos a ver Si es vampira Solo O es hechicera También Eso cuando crezcan Ya lo veremos Porque puede ser Que sea vampicera Ya de toda la vida De siempre Hola Liv ¿Qué tal? Te voy a cambiar El cuidado de bebés No Cambiarte el atuendo Yo te voy a poner Cielo despejado Yo que sé Habla un poquito ¿Eh? Y me voy ya Con Lili Con Forrest ¿Vale? Hay que crecer Esta cosita En breves ¿Qué? Ay por favor Good Que has sido papá Tómate Mi amor Tómate Tomar medicina Le está asustado todavía Porque encima La niña Es vampicera O vampiro Ah vale No Se lleva bien Ven aquí Ir aquí Ven aquí Venga A ver Bonito me parece Me voy Me voy ¿Quién te llama? Soy Yangel No mamá ¿Tú crees? Ahora Después de haber parido Ella y todo Bueno pues tenemos Nietos ¿Vale? De Yangel Tenemos un sobrino Bueno una sobrina nueva Muy bien ¿No? Va mejorando la cosa Y vamos Ya que ya 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 A crecer A esas dos cositas De ahí Porque ella toca Va a probar La primera comida El que si la puede hacer Papá ven Porque le vas a dar Otra cosa a tú Ven Que sí Que vuestro favorito Es Elios También eh ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Oh no A Elios no le ha gustado No le ha gustado Coge Cógela Coge Cógela Vas a Ayudar a Elios A Dar comida Un plátano Venga Venga Claro Ahí está No tiene claro Que le ha aparecido ¿Qué le pasa? Le pasa algo Tiene hambre Mamá ¿Te puedes sentar Tú aquí ya? La pobre Es que no tiene Ningun hito ¿Le puedes dar El pecho? Si tú le das El pecho Yo soy feliz Dale el pecho Porfa Venga Claro Papá Ven Tienes que hacerme Una tarta Preparar comida Tenéis que hacerme Una tarta Por favor Me encanta Porque eh Se veía la tarta Aquí detrás Pero bueno ¿Qué vas a hacer tú? Vale Vamos a crecer Eh Elios primero O ella primero ¿Qué vas a hacer? Dejar No sé Quién de los dos Es primero Mirarito Joder Otro hito Alcanzando un hito El de tirar besos O algo Es que Elios va muy Muy avanzado Gente Yo me espero Ya Después de dos horas Vino papá No Y no lo hizo Te mato Y tú le das palmas Ah Se fue Ay mi madre Vale La tarta Continuar tarta Añadir velas de cumpleaños Venga ¿Llenas esto? Primero vamos a ayudar A soplar velas A Elios Arriba Despierta Se está durmiendo boca abajo Mi amor Pero te toca crecer Un momento Por favor Yo solo me quiero acordar De todas las cosas Que tiene este Este niño La gata está aquí en medio Me molesta la pared ¿Qué hago? Claro Añade velas Corre Añade velas ¿Dónde vas? Tienes que Elios Sin prisa No tengo prisa Dar el pecho No No Tiene que crecer Echar un vistazo Déjalo Elios Se me ha bugueado El niño Bueno pues Uria primero A ver A ella se le ve mejor así Casi Bien Tú tampoco vas a crecer ¿Ella sí creció? Hay los pelos Adorable Vitorear Elios Y tú de saludar Con la mano Desbloqueado Añadir velas Añade velas Añade velas Vale Ayudar a soplar velas A Elios Diez horas y media Más tarde Bien Habilidad Movilidad Madre mía Ahí estamos Han salido bonitos Madre mía Muy bien Vamos al cas Vamos a ver a Zuria Que me has crecido Como te ha dado la gana Mi reina No pasa nada Y yo No digo nada Ahí está Porque tú no tenías Estas manchas Es que me da una rabia O sí Un momento Tienes más Bueno 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 ¿Qué es esto? Tú tenías como mucho Esto La de la mano Te la puedo dejar ¿Qué es esto? Lunares Vale La de la mano Te la puedo dejar Pero No Es que no es esta No sé si es Tú solo en una No la tienes No la tienes en una Aquí ¿Qué pasa? Vale No hay la opción De una Hay la opción De pocas Pues pocas Y en la cara Tú sí tenías en la cara Poquita Poquita Te voy a poner Es que no sé cuál tenía Sinceramente Mi reina Quítame esta Porque esa no creo Vale Tengo mi propio vídeo Al lado izquierdo Que ahora lo estoy mirando Y las pestañas que ya tenía eran Esas Lo primero Vale La marca que ya tenía en la cara Era esa La puedo desmirar Es esta Esta es la que tiene ella Los dientes Salió con esto Les vamos a dejar estos Vale Después En la espalda Ella tiene esta Además es esta Y las Creo que las piernas No tiene No lo reviso Y en las manos Tiene esa Esa o esta No sé cuál es Porque mamá Yo dije que mamá Lo tenía en una Y ella lo tiene en las dos Vale Y en la pierna Solo lo tiene Es este El que tenía ella Ahora se está bien El vitilingüe que ella tenía De bebé Es este Ahora voy a volver a hacerlo Por si Joana del futuro Está así Por si acaso Y los pelos Pues ella tenía dos moños Este le queda bien Yo tenía pensado Ponerle este Es que este le queda mejor Porque tenía pensado Ponerle este Como papá Como Forrest Las cejas Si le voy a poner yo Las cejas que yo siempre pongo A ver Ahí Sin que le cambie mucho la cara Ahí está Preciosa ella Eh Vamos a vestirla Muy rápidamente Vale No sé ni qué Ah estamos en verano Amarillo y rojo Vale perdón Veis Se me iba ya a mí la cabeza Yo que sé Mi reina Esto en rojo Amarillo Mira Si te voy a poner calzado ya Ahora si lo pongo Amarillo Blanco Blanco mejor Pero no hay unos más cómodos No Hay unos que son más cómodos Yo lo sé No sé dónde están ahora Pero bueno Estos blanquitos Ahí está Venga Ojo cuidado Que este está precioso No lo hay amarillo Amarillo Pero este es amarillito ¿Verdad? Y voy a ponerle otro Pues va a ser todo amarillo Porque rojo no encuentro Y descalza Vamos a hacerle los demás Vale De formal salió con este Se lo voy a poner en amarillo Rojo No me gusta ninguno Este rojo y amarillo ¿Qué os parece? Y esos zapatos Para dormir Estaba diciendo Eeeh Este me gusta De fiesta está súper buena Pero no Pero no Le voy a poner un más De fiesta Esto en amarillo y rojo ¿Vale? Y esto en rojo Traje de baño Le voy a poner este No en amarillo Para calor Está muy guapa ¿Veis reina? Pero no Va a ser Este amarillo No No Este no No sé Por ponerle Uno así No lo hay amarillo No le queda bien Yo creo que este Le va a quedar mejor Así Para calor Y para frío Le voy a poner este Que parece toda una viejita Vale Ahora sí Que sí Nos vamos con Helios Ahora te cambio Toda esta cara Qué guapo eres Está muy guapo Helios No era ese pelo Yo voy a buscar El pelo que era ¿Cuál era? Era rizado Qué guapo es De verdad Lo de Helios Así ¿Sabes? Pero yo creo que este Le queda bien Le he puesto esto Y ahora me voy a ir A cuerpo entero Porque No En detalles de la piel Voy a tener que mirar Cuál es el que tiene Vale Y a Helios También estaría Completo esto Perdón Que es que estaba yo Estaba yo Mirando En mi propio vídeo ¿Eh? Llevo tres horas aquí sentada Y ya me duele el culo ¿Vale? A ver Vale No Es verano Helios Es verano O sea que De cuerpo entero A ver qué hay De niño Si me gusta Porque suelen haber Más cosas ¿Veis? Que os digo yo O sea De haber mil cosas Para niña Y para niño Una mierdilla Vale Vamos a ponerte Un vaquerito Ya estamos en verano ¿Y qué hago? No Ese no Un vaquero negro Por ahora Y vamos a buscar Una camisita Blanca No hay ninguna Blanca No Amarillo Roja Color Rojo Amarillo Esta ¿Tú ves alguno más Que sea bonita? Yo no Esa me gusta Es que no me gusta nada De verdad Perdonadme Por ser tan tonta Pero Vale Y ahora te voy a poner Hay uno aquí Que sé que hay Es que esto Es muy amarillo Para mi gusto No me gusta No hay uno más Este amarillo Como tu hermana Igual Ese Deformar Madre mía No, tiene que haber Uno amarillo O rojo Rojo Para cambiar un poco Porque siempre Los estoy poniendo Amarillo Todos Para dormir Ya está vestido Te voy a quitar esto De fiesta Madre mía Que cuadro De persona Te voy a poner este En amarillo O así Que también es amarillo Pero menos amarillo Si no me duelen los ojos Helios Así Traje de baño Ah mira Muy bien No No hay amarillo No Pues va a ser ese Pues si Tenías razón mi amor Pero porque lo disfrazan Amarillo Una camisa roja Es No me gusta Esta Venga Esa Y los zapatitos Estos Venga Y de frío Algo rápido Tú 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 Es que me duelen los ojos De tanto Míralo Que guapo Hay amarillo Ese Pues ya estaría Helios Main Flopting Ya estaría ¿Os acordáis la mesa que hizo Lilia? Pues está aquí Está bonita La voy a vender Porque no la queremos para nada Esto hay que vender Esto Esto Porque eso es de De bebé Como esto Y esto Porque nos vamos directamente a las camas de Si el juego quiere Si no quiere No Vámonos a la cama de niños Aquí Que tiene que estar ¿Cuántos simboleros tenemos? Tenemos súper poco Aquí Uno por acá No puede cruzarse con objetos Juego ¿Qué te pasa? Pono por acá Y otro por ahí Están un poco Cada uno en su Sí Pero no pasa nada No importa ¿Dónde estás? Va a bucear Las plantas ¿Te van a gustar las plantas? Esto Esto lo voy a botar Porque se lo come ¿Eh? Vas a Pegar Vale Y vais a hacer algo Gente Limpia ¿Tú ¿Qué haces? Fores Vale ¿Vas a subir las escaleras? No puedes subir Bueno Esto lo va a subir En dos minutos Ya te lo digo yo ¿Eh? Fores Ven aquí Cógelo Coger Juega Bueno no Súbelo Súbelo Se ha convertido En una gallina Surya Ya puede recoger Los huevos Ah Pues Surya Tienes que recoger Los huevos Mamá Coger Ya los estoy viendo Yo Estresaditos Vas a venir A leerle a Surya Y tú vas a venir A leerle A Elius Para que se duerma Porfa Cada uno a uno Ahí está ¿Vosotros también tenéis sueño? Ay Dios Usa Mamá ¿Tú cómo vas? Ella está mejor Te vas a dormir Y tú Usas Y te vas a dormir Después Tienes caca Pero bueno No importa ¿Y tú? No Ya se durmió rápido Ya tenía más sueño Pues están preciosos ¿Eh? Me gusta Nos vamos a ver Con esta imagen ¿Vale? Ya crecieron Jugaré yo Hasta que Deban de volver A crecer A niño Y creceré Seguramente A Liv Que Sabéis Y nada Creo que no se me olvida Enseñar ninguna familia más Si es verdad Que la de Alba La de Alba Surero No sé si la tengo En esta partida O en otra He jugado Jugaré yo que está En la otra partida ¿Vale? Si no la traigo para aquí Porque también Hay que jugar con ella Porque los niños Que tenía Alba Pues también van a crecer Ya Y pues estarán todos Como en la edad De Helios Y de Suria Entonces quiero Traerlo Simplemente Para juntar Para Para cuando Empecemos la serie Ya tengan amiguitos Y esas cosas Tú me entiendes No se me queden ahí Como Tú me estás entendiendo ¿No? Así que pues nada Si te ha gustado este episodio No olvides darle al botoncito De me gusta Nos vamos a ver Muy muy pronto Acuérdate que estoy subiendo shorts Todos los días También Una que cuando no sube Vídeo largo Sube vídeo corto Es lo mismo Porque tardo lo mismo En hacerlo Pero Pues lo ves tú En un minuto Y así Pues tienes una dosis De Johanna diaria Pero sin ser tan Extrema como esta Así que ahora sí que sí Me voy Que yo sé Que yo sé Que estoy pesada Pero bueno Si te ha gustado Pues dale un botoncito Te gusta Te quiero muchísimo Y nos vemos Muy muy pronto ¡Mua!